Luego de la emergencia por lluvias que dejó afectadas a 1.900 familias en apartado, la Gobernación de Antioquia anunció que aportará 550 millones de pesos y la Alcaldía Municipal 250 millones de pesos para la atención de los damnificados. Durante el puesto de mando unificado se determinó que se mitigarán los riesgos del río apartado a corto plazo. Se hizo una cuantificación aproximada de 800 millones de pesos para la atención en enseres, en colchones, en frazadas, en ropa, en todo lo que tiene que ver con ese apoyo a las familias damnificadas. A largo plazo se realizará un proyecto de vivienda para la reubicación de las familias damnificadas. Reiteramos el compromiso del proyecto que está en el Plan de Desarrollo del Municipio y del Departamento de Parques del Río. Ese proyecto avanza y continúa y esperamos no solo dejar el plan maestro, que es toda la ruta hacia el futuro, sino también la primera etapa contratada y en avance. La limpieza del sector y la recolección de escombros estará a cargo de la Alcaldía Municipal, mientras se desplazan equipos de la Gobernación de Antioquia. Tenemos unos puntos de atención a la comunidad en los diferentes sectores que fueron afectados, también hay unos albergues, hay unas ollas comunitarias. Hoy se realizará una donatón para recaudar más fondos y apoyar a las familias. Gracias. 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 Gracias.